Colágeno hidrolizado marino que van a ayudarnos a una mejor absorción, asimilación y distribución de los péptidos bioactivos de colágeno. Hay que hablar del poder antioxidante de esta fórmula de Parafarmacia Mundo Natural, que además añade extracto de granada, astrágalo y vitamina C, que yo insisto es uno de los elixires de la belleza. Así que ya saben, en parafarmaciamundonatural.es, en la parafarmacia del Corte Inglés lo tienen también. Y recuerden, 446-0000, 91 se llaman de fuera de Madrid, 446-0000. Es la mañana de Federico. Es radio.